¡Suscríbete al canal! Pues en 1968 los estudiantes protestaron ahí en contra de la guerra de Vietnam. No obstante, a pesar de la insistencia de las autoridades del campus por hacer ultimátums de desalojo de los campamentos, tras conocer la ocupación de este edificio, la universidad tomó la decisión de darle la competencia a la policía. Sin embargo, algunos estudiantes lamentaron en sus palabras la brutalidad y agresividad policial con la que vivieron estos sucesos, pues aseguraron que algunos fueron golpeados, pisoteados y hasta aventados por las escaleras por parte de los elementos policíacos. En el oeste del país, en la Universidad del Sur de California, policías y estudiantes se enfrentaron este jueves 2 de mayo durante el desalojo de las barricadas y carpas levantadas por los manifestantes. Otras universidades intervenidas por la policía son la Universidad de Texas y la Universidad Jesuita de Forja. Recordemos que estas manifestaciones se han extendido a por lo menos 30 universidades estadounidenses desde el mes pasado, donde el mismo presidente Joe Biden, principal promotor del apoyo estadounidense a Israel, rompió el silencio este mismo jueves y aseguró que las protestas eran antisemitas y que el desalojo no era autoritarismo. Gracias por ver el video.